Buenos días, mi nombre es Gerardo, soy el director de la residencia donde está internada su abuela. Como sabe, está contagiada de COVID-19 y lamentablemente debido a lo avanzado de la enfermedad, le queda poco tiempo. Quería comentárselo para que tuviera la oportunidad de despedirse de ella mediante el teléfono. Ella está aquí ahora conmigo, le paso el teléfono, ¿de acuerdo? Esperanza, tome. Es su nieta. Abuela, soy Irene. Solo escúchame, ¿vale? Tú no digas nada, porfa. Quiero que sepas que te quiero mucho, que te agradezco todo lo que has hecho por mí desde que nací. Sé que te quedaste una temporada conmigo cuando era pequeña y que me cuidaste como si fuera tu hija. Me viste todo lo que tenías y siempre, siempre te preocupabas por mí. Sabes que estuvimos muchos tiempos separadas, sin poder hablarnos y vida la separación de mis padres y que me prohibieron ir a verte, pero que al cumplir la mayoría de edad volví al pueblo sin dudarlo. Y te puedo asegurar que fue la mejor decisión de mi vida. El volver a entrar en tu casa, oler a campo, a verde, escuchar la madera crujir debajo de mis pies, entrar al salón y ver en ese mueble tan peculiar las fotos mías de pequeña. Ver la cama donde dormía contigo y donde me asustabas diciéndome que si no me dormía vendría el hambre del saco. Quiero darte las gracias también por cada potaje que me hacías, aunque sabes que las lentejas no me gustan. Por cada galleta que me dabas escondidas de mi madre y por todas las tardes recogiendo fresas en la finca, porque siempre me dabas las más grandes. Por todas las veces que iba a visitarte y me volvía cargada de fruta, de verdura, pero sobre todo de fotos contigo. Gracias por cada moneda que me dabas y me decías que no dijera nada. Por coger el teléfono cada domingo a mediodía para hablar conmigo. Y gracias por la sonrisa tan grande que ponías al abrir la puerta de tu casa y verme. Por la sincera alegría que me transmitías cuando te decía que había encontrado trabajo. Sí, también perdón, mil veces perdón por todos los años que perdimos, por todos los momentos que no estuvimos juntas. Pero si una cosa tengo clara es que le pediría a la vida mil y una veces más que tú fueras mi abuela. La verdad es que no hace mucho que nos vimos, pero ahora siento que ojalá te hubiera abrazado más, que ojalá hubiera ido más a menudo a verte. Te quiero muchísimo, abuela. Abuela, abuela. Lo siento, Irene.